Tenemos un combo, un combo de estrenos aquí en Univision y es que el domingo en la noche nadie, nadie, nadie puede salir de la casa porque estoy segura que nadie se quiere perder la programación de Univision desde las 7, 6 centro que empieza con 100 mexicanos, dijeron, así es el nombre, dijeron, con el gran comediante Adrián Uribe, imagínense. Hombre, además con muchos artistas, ¿no? Todos con celebridades y todo para una buena causa. Ahí está, no se lo pueden perder. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, mi Carlita? Dilo, porque yo soy una persona humilde. Voy a poner aquí. Eres como Chucky, así bien sencillito. El Festival Internacional del Humor, presentado por Alanta. Su servilleta. Me gusta. Miren, comediantes de toda Latinoamérica, shows increíbles, maravillosos, presentados por su servilleta y amigo y compañero de siempre. Y la verdad que va a estar divertidísimo, muy familiar. Y después para cerrar con brochecito de oro, pues ya lo vimos con nuestra maite interiano, pase, B-E-I-P, o sea, very important people, con Chucky Delgado y Lucero como nuestra primera invitada. Imagínate la barra, 7, 8, 9, familiar, a gusto. Para quedar sabroso. Se sientan con la familia, con el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, el hijo, la hija, la hermano, la hermana y vámonos a verlo. Me encanta. Oye, Alan, ven, dame un selfie porque ahorita te hace más famoso y te olvidas de uno. Contigo me voy a hacer más famoso. Ay, mira, quitar. Ahí está ya. ¡Brilla, amigo! Con los seguidores que tienes ya la hice. Selfie con tu servilleta. Con tu servilleta. Oye, cuando seas famoso no te olvides de nosotros. No, les va a gustar mucho el programa y la verdad que me emociona mucho que, ¿sabes qué? Hace mucha falta reírnos después de escuchar tantas malas noticias a veces. Totalmente. Y los domingos para que usted se vaya a descansar con una sonrisa de oreja a oreja y después la semana ya será otra cosa. Qué buena terapia. La semana se va a... Voy a empezar. La risa lo cura todo, señores. Absolutamente todo. Vámonos con las... Ya le dio el... Ya se está curando. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Las noticias. Todo en exceso es malo. Te deseamos muchísimo éxito y sabemos que lo tendrás, querido Alan, y ya estaremos pendientes, por supuesto, del estreno de esta nueva etapa en tu vida de televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!